Danilo, mi amigo De corazón lo digo, mi voto es con Danilo De corazón lo digo, Danilo estoy contigo De corazón lo digo, mi voto es con Danilo De corazón lo digo, Danilo estoy contigo Es Danilo que va, es Danilo que va Luchando desde abajo, del sur vino a triunfar Estudiando y trabajando, y presidente serás El que conoce bien, siempre es muy solidario En todo momento es tu amigo, tu hermano De Danilo que va, claro De Danilo que va, a millón De Danilo que va, se lo pide De Danilo que va, a nación De Danilo que va, por humilde De Danilo que va, y preparado De Danilo que va, el bienestar De Danilo que va, está asegurado De Danilo que va, decente y desprendido Humilde y buen amigo Danilo es presidente, para seguir tranquilo Danilo está probado, es un hombre de estado Le corre sangre roja, en su corazón morado De Danilo que va, claro De Danilo que va, a millón De Danilo que va, se lo pide De Danilo que va, a nación De Danilo que va, por humilde De Danilo que va, y preparado De Danilo que va, el bienestar De Danilo que va, está asegurado De Danilo que va, Danilo Mi amigo, Danilo Tu amigo, de corazón lo digo Mi voto es con Danilo De corazón lo digo Danilo está contigo De corazón lo digo Mi voto es con Danilo De corazón lo digo Danilo está contigo Sus cualidades hablan, de lo que debe ser El próximo presidente, que vamos a tener Leal, humilde, solidario Preparado, sencillo Honesto, es Danilo Agradecido, buen amigo Buen hijo, buen papá Es Danilo